Hola chicos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo tuneado y review del Bulka Warrener Este nuevo coche que acaba de salir en el nuevo DLC del Hipster Entonces vamos a comenzar y para el que no sepa comprarlo no sabe cuanto cuesta ahorita se las voy a enseñar Aquí en viajes y transportes nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y aquí lo vamos a encontrar Este es el coche Bulka Warrener como ven cuesta 120 mil el mas caro de todos es este de 400 mil Que la verdad no se porque esta tan caro no pero aquí lo tenemos entonces vamos a tomarlo y nos vamos a ir a tunearlo ok Entonces déjenme lo tomo el vehículo y ahorita nos vamos a ir a tunearlo a los Santos Custom ok Como lo ven ahí tiene una linea negra y cabe aclarar que esa linea la trae de Default y yo no se la puso ok No se si con los demás colores vengan así pero yo así lo puse no Oh miren esas luces son como luces viejas de hecho me recuerda un poco al coche de la primera misión de Grand Default 4 No se si alguien logre recortar el que te dice eh papi ha llegado putitas y ahí esta este el primo de Nico Y es algo que me da bastante risa creo que se llama Roman si si no recuerdo mal Y cuando llegan en el barco lo que haciendo Nico el coche es algo parecido a este Y de hecho la conducción se parece un poco Entonces ahí para el que se acuerda de Grand Default 4 un juegazo la verdad Magnífico el juego cuando era su temporada yo lo jugué en Xbox 360 Pero ya si desviaron me dan todo el tema vamos a ver que tal viene este coche Que la verdad es algo que se ve bastante bien Y sus luces la verdad que están algo retro no algo a lo hipster Entonces vamos a entrar como lo ven Vulcar Warrener de la clase Sedanes Y vamos a ver que tal nos viene este coche esperemos que venga muy bien Y vamos lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle el mejor blindaje Para poder disfrutarlo al máximo no de aquí le vamos a poner los mejores frenos Porque es lo que se merece el coche no a ver Aquí como lo ven trae algunos tuneados a ver vamos a ver cuál va mejor Esto parece como para aniquilar zombies que es algo raro Y vamos a ver este de amuleto sin defensa No sé es algo raro Amuleto oh es un amuleto o sea en vez de que traiga una defensa trae un amuleto Eso si está algo loco no Vamos a ponerle el mejor eco nivel 4 Y vamos a ponerle el mejor escape A ver vamos a ver que otros escapes hay Vamos a ponerle el escape más loco que es este Que la verdad vamos a aparecer ahí unos ruteros Que se va a ver algo raro Y vamos a ponerle lo que va siendo la parrilla Como ven aquí viene una parrilla de serie Y vamos a ver que otras parrillas hay A ver quitar parrilla Ok Vamos a ver que más hay A ver vamos a ver uno A ver que este sin borde intercooler Oh o sea según es de enfriamente porque no trae nada Vamos a ponerle ese que está medio loco Y vamos a ver que más trae A ver paros con tiras Y le vamos a poner Vamos a hacer ese coche lo más loco posible Vamos a ver que trae aquí A ver coro Cofre de grachán Cofre de serie Cofre de fibra de carbono Vamos a ponerle el de fibra de carbono Y los glaxons ya saben que me dan algo igual Pero de todas maneras le vamos a poner el de policía Ok entonces como lo ven aquí Ya le pusimos el de policía Y le vamos a poner las luces de xenón Porque las otras si están como que queman los ojos Entonces vamos a ponerle ahora lo que van siendo las nuevas placas Y oh genial estas estaban Si si esas ya estaban Entonces vamos a ponerle placas Y en repintado no se que color ponerle Vamos a ver un rosa Que se le vea bastante bien Entonces déjenme irme a metálicos Y oh Oh este de morado chillón le queda bastante bien Yo creo que le voy a poner O morado chillón No se Vamos a hacer que el coche parezca un poco pimp A ver Oh este morado Este morado le vamos a poner para que sea muy pimp el coche Y vamos a ver si le ponemos un acarado Para que se vea más pimp aún Oh genial Esto hace que si se vea muy pimp Pero lo malo es que no lo tengo desbloqueado Al parecer me faltan 63 rebufos más Y obviamente ahorita no los voy a conseguir Entonces le vamos a poner este rojo tonino Y ya como ven Ya tomo un toque de coche bastante pimp Algo que se le va bastante bien Y vamos a ver que más cosas traen Aquí trae jaula de seguridad Como las que traen los coches tipos como un nascar Por decirlo así Y como ven hasta ahorita nos dan 155 mil 125 por la venta Aquí vamos a irnos al faldones Y vamos a ver que cosas le ponemos Yo creo que le voy a poner estas salpicaderas Ya que están re locas Y vamos a ver que más cosas le ponemos Aquí como lo ven nos trae varias cosas Y yo creo que aquí le voy a poner este Que se veía como todo locochón Que es el que me gustó más Y vamos a ver la suspensión Le vamos a poner la mejor Para que vaya mejor el coche Y ahora vamos a ponerle en la transmisión de carreras Esta y ahora en turbo Pues obviamente el mejor de todos En rueda En rueda yo creo que le vamos a poner Un ring lowrider Algo que le vaya algo bien Como estos tapones Para que sea algo locochón Y le vamos a poner los colores En algo Oh estos le quedan bastante bien Esos morados Le quedaron bastante bien Igual que la pintura Y en accesorios Obviamente le vamos a poner los mejores Para que quede bastante bien Y le vamos a poner un morado Y como lo ven en el coche Ya nos está quedando bastante loco Y le vamos a poner las mejores ventanillas Como lo ven ya tenemos el coche totalmente Ahora solo será cosa de irlo a probarlo A la carretera Como siempre hacemos En todos los videos Entonces ahora vamos a tomar este coche Y lo vamos a ir a probar A la carretera Como ven ahora el coche Ya cambia bastante Lo que traíamos antes Y algo que me gustaría Que pusieran en algún coche Y no se si uno lo traiga Es de que los coches bailen Como esto que hacía En Grandes Fotos San Andreas Que es algo Que se vea bastante pimp Y se vea algo bastante bien ¿No? Entonces vamos a irnos Directo a la carretera Y déjenme decirles Que el coche Aunque esté re loco Tiene buena conducción Fuera de todo esto Y nuestro personaje Le combina ¿No? Con su nueva ropa Toda hipster Que es algo que la verdad Se le ve bastante bien Entonces Ahora si vamos a irnos Un poco a lo que va siendo La carretera Para poder disfrutar Este coche al máximo ¿No? Ya sin tanto disfrutarlo Pues más que nada Probarlo al máximo ¿No? Entonces vamos a irnos Algo rapidito Vamos a tratar De evitar chocar Y siempre que digo Es como cuando Te dicen No pienses en un pingüino Y lo primero que haces Es pensar en un pingüino Pues aquí es lo mismo O sea yo digo No voy a chocar Y lo primero que hago Es chocar Es algo Es una ley No sé que ley es Pero es una ley Sé que son algo locos Entonces vamos a irnos A la carretera Como ven ya estamos A un paso Lo que va siendo la carretera Para poder probar Este coche al máximo Vamos a dar un brinquito Aquí vamos a ver Que tal se comportan Los brincos Y oh genial 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 Yo en serio Que si le hubiera querido Caer ese coche En la carroza Bueno la parte de arriba En el techo No lo hubiera podido caer Vamos a encontrarlo Y como pueden ver El coche Eso si cabe destacar De que tiene muy buena conducción Aquí está el coche Que le caímos Que por arte de magia Ya se recuperó Y algo que tiene este coche Es de que es bastante rápido De hecho si ustedes Le notan El bidón no está ni acelerada Ni nada por el estilo Y como lo pueden notar El coche es bastante rápido Y además de que es bastante eficiente Como lo ven Tiene un gran dominio En lo que va siendo el asfalto Y salgo bastante bien En este coche Y si le notan Si damos algún rozón Con un vehículo El vehículo no se va tanto de lado Y recupera otra vez Su carril Ahora vamos a tratar De tomar una bastante velocidad Y vamos a hacer Aquí un salto Algo acróbata Déjame hacer mi salto acróbata Para poder ver Como está Anteriormente ya vimos Cuando le quedamos A la camioneta De que el coche Se puede maniobrar mucho Lo que va siendo Todo esto De todo terreno Como ven El coche está bastante bien Vamos a ver Como se comporta A la reacción De un choque De frente A ver Como lo pueden ver El coche Es muy resistente Es algo bastante bueno Entonces como lo pueden ver El coche La verdad que está bastante bien Yo les recomiendo Que le decoren Como yo lo decore Ya que se ve bastante loco Y además de que se ve Bastante bonito Y bastante bien Ok Entonces por lo que les haya gustado El video de hoy No olviden darle like Favorito Suscribirse al canal Si aún no están suscritos En la descripción Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y un enlace Para que puedan conseguir Un xbox one Una playstation 4 O cualquier premio gratis A cualquier país Región O en la zona En la que se encuentran Ok A cualquier parte del mundo Que estén Les va a llegar su regalo Espero les haya gustado Sin más que decir Me despido Adiós Adiós